Dios los bendiga amigos, bienvenidos a la cocina de Paola. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme. Para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiéndoles otra receta. En esta ocasión hemos preparado una deliciosa barbacoa de borrego preparada en la vaporera y con hojas de maguey. Ahora si gustan acompañarme, vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Tengo aquí una pierna y una costilla de borrego cortada en trozos. La pierna pesa aproximadamente 4 kilos y la costilla 2 kilos. Dos tazas de garbanzo y tengo aquí pencas de maguey que las lavé muy bien y luego las pasé por la estufa para suavizarlas y sal al gusto. Esto es todo lo que vamos a utilizar. Vamos a salar la carne. Cantidad al gusto. Ok, aquí ya le puse agua a la vaporera, le puse la parrilla y le vamos a acomodar unas pencas de maguey en la parte de abajo. Y acomodamos la carne. Una vez que terminamos de acomodar la carne, le vamos a poner la penca de maguey encima. Vamos a poner la panera. Vamos a poner la panera. Vamos a puse agua. Vamos a poner la panera. El aluminio es opcional Le ponemos la tapa Y la vamos a cocinar por aproximadamente 6 horas Ok, aquí la barbacoa ya está lista Miren ya se sale el huesito de la costilla Ya apague el fuego y ya está listo para servir Ok amigos, nuestra barbacoa de borrego ya está lista No he sacado el consomé porque está muy caliente Pero la carne de verdad que ha quedado bien bien suavecita Se le salen los huesos Yo la estuve cocinando aproximadamente 6 horas a temperatura media baja Y aquí tengo salsa de chile de árbol Cilantro y cebolla picado, salsa verde Chiles toreados para acompañar La pueden servir en tacos o con el consomé De verdad que queda deliciosa Y una manera muy fácil de preparar Solamente ponerla en la estufa y olvidarse de ella Y bueno pues espero que esta receta les guste Que se animen a prepararla Si les ha gustado por favor regálenme un like Déjenme sus comentarios y sugerencias Y si Dios lo permite nos veremos en el próximo video Que Dios los bendiga